Música Temos que reconocer a las personas que forman parte de esta actividad y que para nosotros es invaluable que sigan colaborándonos dentro del turismo. Yo los invito a todos los geraterios a que se suben, a los estudiantes de turismo, a que asistan a los eventos académicos, a la ciudadanía, a que se sume a esta hermosa actividad de la Maratón de Meseros, que estoy segura que se van a divertir y van a conocer también las capacidades que tiene nuestro talento acá. Que va a permitir elevar el nivel de la calidad de todos los servicios y los productos que tenemos como provincia, como ya lo dijo nuestro coordinador, una provincia eminentemente turística. Nosotros como redes profesionales también teníamos ya una propuesta, una vez que nos han convocado pues también estamos preparando las jornadas académicas que van a dar un presupuesto en tiempo para poder difundir todo lo que es el Día Mundial del Turismo y como ya se habló del lema Touring Satyap, estamos hablando de turismo y empleo a la vez. Así que justamente nuestra red de profesionales va a aprovechar este espacio para revalorizar nuestra carrera. Como profesionales somos unos profesionales con una carga académica que nos permite identificar como cualquier otro tipo de profesión o actividad, obviamente con un blues que es que trabajamos con la parte más sensible del universo que es los seres humanos. Así que ese compromiso hemos asumido como red, así mismo también vamos a replicar el Día Mundial del Turismo con charlas de incentivo y motivación para toda la gente que trabaja en la actividad en cada uno de los cantones con nuestra coordinación académica que tenemos dentro de la red de profesionales de turismo. Vamos a replicar esto en todos los cantones de la provincia, de tal manera que el Día Mundial del Turismo tenga la categoría y el nivel que se requiere para que se considere como la actividad productiva que es y que da espacio para todo. Así que desde la red de profesionales estamos liderando todo lo que es el tema de las jornadas y charlas y capacitación conjuntamente con la academia, que es la Universidad Católica y la Universidad Luis Vargas Torres. Así mismo estamos realizando también como un compromiso las bases para delimitar los parámetros para poder escoger y determinar quiénes son los negocios. El municipio va a premiar en la categoría de servicio al cliente, de innovación, en la parte académica. También tenemos en la parte de profesionales, emprendedores y turismo para todos. Nosotros tenemos el compromiso de realizar los parámetros y las bases para determinar quiénes son los posibles negocios o personas que van a recibir este premio en las categorías que ha definido el municipio. El turismo es perfectamente capacitado para mejorar la calidad de los servicios, para promover y desarrollar los destinos turísticos, tanto en el valor agregado y a través de estrategias que son planificadas desde la academia. Una de ellas es, por ejemplo, potenciar o relevar la importancia que tienen nuestras potencialidades que le dan fuerza y valor a nuestro territorio y que permiten que a través del impulso de este tipo de actividades podamos generar mayores fuentes de empleo, podamos también disminuir los índices de pobreza, mejorar la seguridad, ser más emprendedores, más competitivos y también por qué no realzar nuestros valores culturales y también nuestros valores como ciudadanos que lamentablemente se están perdiendo hoy en día. Qué mejor entonces que podamos, con todas estas riquezas, y dado el aporte que brindan las universidades, dotando a Esmeraldas de profesionales que están capacitados de una manera idónea para alinearse al valor turístico que tiene Esmeraldas, entonces conseguir un desarrollo sostenible, un desarrollo armónico e inclusivo, que es el que todos queremos. Entonces es importante que se lleven a cabo este tipo de actividades, como lo dijeron las autoridades que presidieron, la Universidad Católica va a estar colaborando en cada una de ellas, tendremos también la oportunidad de realizar jornadas académicas donde pondremos en manifiesto el aporte de los profesionales que se gradúan en la Universidad Católica, en la Universidad de Juárez de Torres, para contribuir con el desarrollo y con el crecimiento socioeconómico de Esmeraldas. Entonces queremos felicitar a las autoridades del Ministerio de Turismo, a las autoridades de todas las instituciones que el día de hoy presiden esta rueda de prensa, y pues a decirles que es la única manera de realzar lo importante que es el turismo. Queremos también hacer una invitación a la ciudadanía, a todas las instituciones, para que participen de manera activa en cada una de las actividades que se están programando y que se están difundiendo en este momento. Muchísimas gracias. Pensar en un Esmeraldas turístico, destino turístico, hace cinco años era muy difícil. Era, parecía un sueño de locos. Sin embargo, justamente esos locos se han reunido para cambiar la historia de Esmeraldas. Creo que Dios ha puesto a sentir en cada una de las personas que hacen compasión lo que aman y han podido recoger una serie de actividades en su ámbito cada uno y reunirlos para sacar un producto de excelencia. La coordinación de las autoridades ha sido muy valiosa para que tanto actores privados como públicos podamos unirnos en pos de sacar un producto diferente, un producto que el Ecuador no lo tiene, un producto exótico, una belleza natural innegable. Sin embargo, el desafío es muy duro, ya que al no tener nada, el desafío se hace más grande y aprender a canalizarlo y sacar de la mejor manera lo mejor de nosotros para hacer algo con excelencia es el objetivo. La Cámara Provincial de Turismo ha realizado importantes eventos en coordinación con todos los actores públicos como privados para sacar un destino de excelencia. Y es así que en el Día Mundial del Turismo, gracias a la coordinación de todas las autoridades, vamos a hacer la presentación del destino oficial del destino Esmeraldas. Es un importante evento en el cual nosotros como Cámara de Turismo hemos podido realizar una consolidación de todos los servicios tanto hoteleros y de servicios para obtener una tarifa preferencial para los visitantes de Esmeraldas. La coordinación máster de todas las actividades para este día creo que van a ser muy importantes para poder sacar un producto de excelencia. Pero nada de esto vamos a poderlo hacer sin el apoyo de todos porque al no conocer nosotros y ser una actividad prácticamente nueva para Esmeraldas va a requerir lo mejor de sus hijos. Solamente las personas que aman Esmeraldas y que la quieren con el corazón pueden sacar algo tan bueno. Entonces es allí donde hacemos un llamado a las autoridades, a los empresarios privados para que saquen lo mejor de sí y dejemos y vemos las perezas y busquemos un futuro mejor para todos los esmeraldeños que es, tal como lo dice el logo ahora, turismo y empleo. Y por ello hay diferentes actividades coordinadas y lideradas por las diferentes instituciones que están aquí acompañándonos como parte de este equipo conforma todos los aliados estratégicos de turismo de nuestra provincia. Tenemos para el día 26 el taller especializado en inversión, perdón, el impulso joven, es el día 26. Este evento significa que todos los emprendedores a nivel provincial están siendo invitados para que puedan venir con su idea de negocio a exponerla, a darla a conocer y a recibir la capacitación por técnicos que vendrán también desde el Ministerio de Turismo para que entiendan todo el proceso de cómo, después de una idea, podemos aterrizarla en un proyecto y luego saber cuáles son los lineamientos para generar un crédito que pueda ser viable. Eso va a ser el día 26 y el escenario será en la Universidad Católica en los horarios desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Para el día 27 tenemos en cambio la jornada que se llama Taller especializado en inversión y conectividad turística. Estos son para los empresarios que tengan la visión de negocio a partir de un millón de dólares hacia arriba donde también se van a dar los lineamientos de cómo poder fortalecer sus proyectos y luego direccionarlos a las diferentes entidades bancarias para darles ciertas facilidades y también un acompañamiento y un seguimiento para que tengan éxito sus proyectos. Entonces creemos que estos dos componentes son fundamentales. Tanto los emprendimientos, la idea de la gente que no tiene quizás mayor capacidad económica o de recursos, pero que tienen ideas geniales para aportar en el turismo. Necesitan nuestro apoyo. Como también aquellos empresarios que ya pueden tener incluso su infraestructura hotelera pero requieren modificación, renovación, reconversión, también pues vamos a apoyarles. Porque requieren hacer un hotel nuevo, ¿por qué no? En un lugar diferente de la provincia. Estamos para apoyarles y justamente la señora ministra Rosy Prado de manera especial quiere apoyar a nuestra provincia, Esmeraldas, conjuntamente con el señor gobernador. Nos han dado directrices muy específicas de cómo el gobierno nacional con el presidente, nuestro presidente Lenín Moreno, desea apoyarnos en la gestión que vamos a realizar y que ya de hecho estamos encaminando justamente y conjuntamente con todos los alcaldes de la provincia para hacer un plan estratégico de competitividad turística. Y ya estamos en conversaciones con ellos. Y lo bueno es que todos, absolutamente todos, han predispuesto su disposición y también a sus técnicos a que trabajen en conjunto con nosotros para liderar este plan, como les digo, de competitividad que nacerá también en cada uno de sus cantones de manera local. Debe haber un plan de desarrollo local, cantonal, para unirlo al plan general provincial que estaremos adelante para coordinar. ¡Gracias!